¿Qué te va a mover, vamos a mover? Esa. Esas. Me dio jodema. ¿Qué te va a mover? ¿Vamos? Voy a meter billetes, mamá. No me digas, pues yo le diga. ¿Lo agoté, lo agoté? ¿Por qué se suena así? ¿Lo agoté, lo agoté? Pero. ¿Qué estás jugando? No haga ruido. Siéntate, ve, siéntate. ¿Qué estás jugando? No haga ruido. Siéntate, ve, siéntate. Dame, Pepe, te está para los tuyos. ¿Eh? ¿Yo te voy a tapar aquí? Bueno, ya. Busca tu tabla, no, no, si tú me quieres ver. No, no. Busca tu tabla y tú me quieres ver jugando. ¿Tú me puedes ver por la tabla? ¿Cómo? Ve, busca tu tabla. ¿No se nota? Pregúntale a tu papá. ¿Era te ha ido aquí y no se nota? Ah, bueno. ¿No te lo vayas? Voy a meter. ¿Yo me voy a jugar? Gracias. Titi me preguntó. ¿Ya no viajar? ¿Ya no viajar? Tengo uno. Eso es solo de uno. Te he dicho diez mil veces porque hay diferentes, hay de dos. Oh, sí. Hay de uno y hay de dos, este de uno. Sí. ¿Uno o no? No. ¿Está de la escuela? La ropa, no. ¿No lo vas a buscar? No, está de la ropa. Espera, espera, espera. Nada está dormido, mis hermanos. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo es que estáis perros? Ahí he conseguido un tenisito para todos. Si no, no hay que usar el control. Amalia. Amalia. Está bien. No, pero apágalo. Tú no lo estás usando. Ay. No, 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 no. Se va a bajar de la batería. Él no, pero no sabiendo que yo estoy jugando Calo Dury. Cuando él le dice algo con respecto a eso, llévese. ¿Qué es lo que es? Le ponte a mí, me contiene y se va a jugar, más que el lugar y no va a poder, yo se ve callado. ¿Qué es lo que es? Estamos bien, estamos bien. Vamos a meterle un par de kilos aquí. Que los tipos quieren que le demos un par de kilos, pero no quieren decir. Oye, estoy en un directo ahora mío, me estoy en un directo. El nombre de canadero mío es Dalgüentora. Vete para allá para que lo vea. Un directo, dale. Tato, tato. Uno, este uno. Mira, lo que llevo tres minutos en este directo. Uno, este uno. Vamos a jugar matando. Es duro, duro. Es duro que me ha molado. Es duro, duro. Champaña. Le va a meter un francazo, le va a meter los tipos, le va a mudar con el 4K, 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 4K. No, verdad? Uff. Que los, que bobo, bobo. Check weapons and gear. You've got time for your win. Con mi, yo puedo bailar. Vi que no tengo que ir. Conductable. Es bien. Ya, está andando duro, pero esta es la práctica que me llévanme para aquí en la práctica. Conmigo no. No, 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 no. No, 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 no Tírate, tírate Para acá, para donde yo le di que se tire Mira esto, mira esto, mira esto No, uy Tocí, llego Tocí, llego Tocí, llego Ya te atrapé, llego ¿Cómo? I don't have any more Tocí, llego Y ya te atrapé Se ve lo que Ya, se ve lo que Agusador Tocí ¿Qué es lo que es? Un directo a la de... ¿Estás en un directo? ¿Cómo que la ve? ¿Qué es lo que hay? Un directo. Estoy grabando yo. Mañana hay escuelas, no me da. Hay más gente, Gili. Dinero. Oh, espera, 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 espérate. ¿Quién va para allá arriba? Va a meter el coche. Ya, mami, lo que despega es que está contada. ¿Qué va a meter? Sí. Yo ahora tiene un pelo. ¡Ah! ¡Uy, por! Yo me lo estoy dando para por la parte, no me lo estoy haciendo el contacto en la semana. ¿Dónde está en un pico? En su propio. ¿Dónde está en un pico? No, no te mandes, no. ¿Por qué no lo cogiste tú también? Ok, ese no es mi equipo, no, no. Me voy a matar con alguien, me voy a matar. Tú, amigo, atrás de ti viene. Esta por otro lado. Mira, amigo, tú de la arma. ¿Para qué? Yo estoy cogiendo arma. Ella aprendió a decir una vez. ¿Cuánto fue? Yo no. Ay, lo vi. Está por ahí, está por ahí el tipo. No, 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 espera, espera, espera. Espera, espera. Es que yo tengo control modificado en el rojo. tengo controles modificados en el rojo en el juego en la suerte yo estoy acostumbrado ya a lo muy como lo tengo modificado usted vio ese disparo que me pase por el lado de este tipo yo voy a comprar un rachecito para comer aquí para yo hay hombres oye 10, 10, 10 la tía mía tiene un griego ya en mi niña no ven y carne en el 2019 tiene 49 años para decir muchachos no, de verdad, mi físicamente he apuntado como 10 años ¿por qué sabía que no debía irlo a cortar? ¿eh? dime la tía mía se que ya sabe por qué dime porque los domingos se levantaba la mesa no, 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 no va a quedar ahí él se mataba a los viernes y se mataba bebiendo los sábados salía por su amigo y el domingo descansaba por el y salía atrás eso es la mayor parte de su vida en España hay muy 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 Sáqueme, sáqueme, que yo estoy ahí en el programa. ¡Ey! Ya va. ¡Yes! Así you want to hear. No, eso es un cincisito. Es como un atacado. ¡En el primer! ¡En el minuto! ¡En el minuto! ¡Ya va para allá! ¡No fue un excelente que fuera para allá! ¡Cállate a mí! ¡Mira! Yo lo estoy grabando. ¡Hemera, Angeli! pero hacía un frenero, un compañero mío este ya no lo veía todo es un loco y me es un loco y me deja de ver a otro mío yo no me voy a comer yo voy a mirar en una casa para que él no se aburriera para que él no se aburriera compran una casa 1,2,2,3 nova 2,3,1 2,4 wherever ¡Mira esta! ¡Mira los números, Marano! ¡Mira los números, Marano! ¡Mira los números, Marano! ¡No! ¡Junes!